Por andar en las heredas del impío, por alejarme del amor de mi Señor. Caminos sin final, caminos con espinas, me alejaron más y más del Señor. De ahí tener amigos en este mundo, pero al exceder mi malo ninguno me ayudó. Me privaron de mi libertad, entre barroques tuve que llorar y la cárcel, compañera, mi amor. Libre, libre, libre ahora soy, Jesucristo me dio la libertad. Las cadenas se cortó, los barrones se paró, y ahora como el viento libre es tú. Libre, libre, libre ahora soy, Jesucristo me dio la libertad. Las cadenas se cortó, los barrones se paró, y ahora como el viento libre es tú. Creí tener amigos en este mundo, pero al exceder mi malo ninguno me ayudó. Me privaron de mi libertad, entre barroques tuve que llorar, y la cárcel, compañera, mi amor. Libre, libre, libre ahora soy, Jesucristo me dio la libertad. Las cadenas se cortó, las cadenas se cortó, los barrones se paró, y ahora como el viento libre es tú. Libre, libre, libre ahora soy, Jesucristo me dio la libertad. Libre, libre ahora soy, Jesucristo me dio la libertad.